¡Suscríbete al canal! Compartar abajo, el principal está trinkeando Pero... ...seguirá un enemigo. ¡Suscríbete al canal! ...que se ha ido de ese momento. A ver, por ahí le llegan en el... ...porque le llegan por aquí... ...y se va a restar abajo. Lo que según decía es que le pegó a LVP... ...el que obviamente sí le pegó a LVP, pero... Se metió por donde están estos fracos y trae un plan, y pues, a veces de que este ahí quedó, se lo devora, ulti, y uno que siguió de esto, joder, le grito y le dijo, porque estás por arriba. Al final ganamos más que simplemente nada más para ahora en este momento. Gracias.